¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahora qué quieres? Don Gusto, tiene que venir a la casa. Es muy importante. Venga rápido. Dime quién es. Y no me estés molestando, que estoy muy ocupado. No, no, no le puedo decir nada. Son unas personas, pero dicen que es muy urgente. Es una emergencia. Por favor, venga rápido. Es muy importante. Está bien, Agustina. Ya deja de insistir. Voy para allá. No, 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 no. ¿Cuánto se tendría que dar para dejarte completamente muerto? Ay, ya no seas exagerado. No te voy a matar ahora. Lo mejor será que te mueras solo de dolor. O de hambre, ¿por qué? Ni creas que vas a comer mal. Es la última vez que comiste. No, 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 no. Todo no está bien. Maldita sea, justo es un tipo hábil. Y algo está haciendo para robarle a las hermanas Mendoza sin que nosotros nos demos cuenta. No sé qué cosa es, maldita sea, pero algo está haciendo. Y no nos podemos dejar engañar por él. A ver, Alejandro. Algo te está pasando. Estás demasiado alterado. Y no me vengas que es por el tema de los documentos. Dilo. Sí, 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 me pasa algo. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, me pasa algo. Acabé como emperatriz. Terminé como emperatriz para siempre. ¿Me oyes? Ya, se terminó. Sabes que ya me cansé. Ya me cansé de todo el tiempo estar aceptando sus rechazos. Estar sufriendo por el amor de emperatriz. ¿Quiere que me olvide de ella? Muy bien. Si eso es lo que quiere, si eso es lo que ella quiere, pues muy bien, lo voy a hacer. Me voy a olvidar de emperatriz. Bueno, ya, chicas, no sean imprudentes. Es que de verdad, yo no sé por qué lo rechaza. Con un novio como el de emperatriz, me caso y... Shh, ya, a trabajar. ¿Cómo van mis amazonas? El trabajo, ¿todo bien? Sí. ¿Cómo estás tú? Alejandro se salió muy enojado. Ya lo sé. Le dije adiós para siempre, Coco, es el final. Ay, no, no puede ser. Tengo que poner los pies sobre la tierra. Yo no puedo amarlo, esa es mi condena. Yo voy, yo voy. Buenas tardes. Buenas tardes. Traigo una orden de desalojo. ¿Ese señor quiere, Coco, que entra como... Pedro por su casa? Respira, por favor, emperatriz, y encuentra tu centro. Este departamento está embargado, señorita. ¿Qué? Tiene que desalojar en este momento, así que, por favor, todas para afuera. Chicas, levanten sus cosas. Señora, tienen que salir de este lugar lo antes posible o, lamentablemente, tendré que usar la fuerza. Usted no se atreva a tocar a alguien. Aquí todas somos unas damas y no se nos toca ni con el pétalo de una rosa. Así que no va a ser necesario la violencia, ¿le quedó claro? Solo le estoy advirtiendo. No, no tienen nada que advertirme. Con esto es suficiente. Emperatriz, esto no lo puedes permitir. Esto es un atropello, está fuera de la ley. Por favor, chicas, guarden sus cosas y el trabajo llévenselo de aquí. Con mucho cuidado, se los encargo. Ay, Dios. Tienen que ser fuertes, chicas. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, está bien, está bien. Emperatriz, tú sabes que estamos contigo. Y si tú quieres, sacamos este tipo de aquí. No, Monserrat. Solo quiero que esperen una nueva llamada para reiniciar. Por ahora, todas las labores quedan suspendidas. ¿Qué está pasando, Emperatriz? Nos están corriendo de todas partes. Cuoco, ayúdame a recoger todo. Norma, toma tus cosas y, por favor, vete a tu casa. Gracias por todo. Hay que asumir la realidad. Pero, señora... Voy a hacer lo que te dije. Está bien. Gracias. Mira. Vamos a empezar primero porque ya dejes de sentirte culpable. ¿Cómo quieres que haga eso? ¿Eh? ¿Cómo quieres que deje de sentirme culpable? Yo maté a ese hombre, Elisa. Por imbécil, por irresponsable. Por haber tomado. Si ese hombre no se hubiera muerto, Jimena no hubiera tenido absolutamente nada en contra mía. Es mi culpa. Todo lo que está pasando con mi vida en este momento es mi culpa. ¿Y tú me pides que no me sienta culpable? ¿Eh? Voy un rato. Quiero estar solo. Oye, hija. Ven a ver, ven a ver los moretes que me ha dejado de recuerdo tu tía. Es una gamberra. No le digas sí, ¿eh? Lo que quiera que eso significa. Pero es que... Qué horror. Yo en mi vida había visto tal vulgaridad y tal desfachatez. Hace... Hace honor a su apodo, ¿eh? La gata esa. Eso sí, pero no precisamente en el sentido en que usted lo está diciendo. Pues... No... No te acerques mucho a ella, ¿eh? No convivas mucho con ella porque... Esa vulgaridad y esa falta de educación... Se contagia. Sí, se contagia. No, no, no puede ser. Primero la agencia y luego tu propia casa. Pero... ¿Por qué? ¿O para qué? ¿O cómo? Estoy tratando de mantener el control. De tener serenidad, de mantener la cabeza en alto y seguir adelante como siempre. Pero pasan estas cosas, ¿verdad? ¿Y cómo quiere que me ponga? Yo solo quiero seguir adelante, pero a veces es tan difícil. Pero puedes explotar. O sea, grita o patalea o... O llora. Llorar siempre limpia el alma. Pero no te contengas, emperatriz. En este momento no me puedo permitir llorar porque sería un lujo. Le reclamé y cuando iba a darle otra cachetada, el tipo me agarró de las manos y me golpeó. Y si no hubiera sido porque mi amigo Alejandro aparece, no sé qué hubiera pasado. Y sin embargo, las agresiones las comenzó usted. A ver, como que no lo entiendo. Que usted lo golpeó. No, señor, yo no lo golpeé. Yo me defendí. Fue él el que me agarró de la cadera. ¿Y no considera usted que fue con mala intención o que fue un accidente? ¿Un accidente? Por favor. No se altere, señorita. Todas las preguntas son de rutina. ¿Desea aportar alguna prueba que ayude al caso? Sí, traigo un par de pruebas. Mire, está en la ropa que yo tenía puesta ese día. ¿Y vio mi cara? ¿Ya vio el golpe? Ya, ya, ya. ¿Y no considera usted que provocó al delincuente de alguna forma? ¿Perdón? Silencio, por favor. Es el turno de la señorita. Cuando tenga usted que aportar algo al caso, lo hará después. A ver, le voy a volver a contar la historia, ¿ok? Yo caminaba hacia mi coche. Vi que la llanta estaba baja. El tipo muy amablemente se acercó a ofrecerme ayuda. Yo abro la cajura para sacar las herramientas y él me agarró. ¿Le parece que yo lo provoqué? Y él trató de ayudarla con lo de su llanta. ¿A cambio de qué? Yo quiero pensar que a cambio de dinero. ¿Dinero u otra cosa? Porque al juzgar por su ropa... Pero ya basta, ya basta, ya basta, por Dios. Parece que la acusada es la señorita. Guarda silencio, por favor, le suplico. No, yo le suplico a usted que haga su trabajo como se debe. ¿Qué le pasa? ¿Qué clase de preguntas son esas? Venimos aquí a denunciar un delito. Ese delito se llama acoso sexual. ¿Y tal parece, por Dios, que ustedes están protegiendo al delincuente? Por supuesto que no. No, por supuesto que sí. ¿Qué le pasa, por Dios? Con ese tipo de preguntas, ¿cómo quiere que la gente venga aquí a denunciar? ¿Cómo quiere que la gente confíe en la autoridad? Por Dios, esto parece una burla. Como ciudadanos, señor, nosotros estamos cumpliendo, viniendo hasta aquí a señalar el delito. Ahora cumplan ustedes, haciendo las cosas como se debe. Tiene usted razón, licenciado. Discúlpeme, señorita. ¿Me permite su identificación oficial, por favor? ¿Lo habrá matado? ¿Estará muerto? Emperatriz, hija, no es un buen momento para tu papi. Déjate de ridiculeces. De verdad, no estoy de humor, hija. Te hablo cuando llegue a mi casa, ¿sí? Porque yo sí tengo una casa. Eres lo más despreciable que ha pisado este mundo. Me puedes quitar todo lo que se te dé la gana, mi oficina, ahora mi casa, pero no me tienes a mí. No tienes ni mi perdón ni mi cariño porque no están a la venta. Quédate con todo y disfrútalo mientras puedas. Porque jamás, óyeme bien, jamás me vas a tener a mí, infeliz. Ya, tranquila. Lo puedes tener todo tu regreso. Pues no quiero absolutamente nada. No necesito nada de lo que me estás quitando. Yo puedo caer mil veces, pero Dios sabe muy bien que me sé levantar, ¿cómo lo he hecho? No seas necia. Pues cállate la boca, necio. Estoy hablando. Y te advierto una cosa justo del real. No te voy a perder de vista, ¿eh? Si vamos a jugar al gato y al ratón, ten en cuenta que yo en este juego soy una fiera. Ay, hija mía. Bueno, supongo que te sientes un poquito mejor, ya te desahogaste, ¿no? Justo no tiene límites. De solo pensar en todo el mal que le ha hecho a Esther y a mí, la quiso matar, como lo intentó conmigo. A mí me asocié a Esther, la quiso matar. Ay, ¿qué tipo? Hay un instante en la vida que me llena de coraje. Un momento que es peor que cuando me di cuenta que mi padre es un asesino miserable. Y es cuando me di cuenta que por su culpa, por todo lo que nos ha hecho, mi hija estuvo a punto de matarse. Desgraciado infeliz. Me las va a pagar todas. Qué bueno que viniste a tu casa. Vaya, por lo menos lo notaste. Porque, digo, como estás tan ocupado con tu obra, todavía tienes muchos ensayos de besos y así. ¿Por qué no me vas a decir que ese beso fue actuado, Gonzalo? Respeta mi trabajo. Tú respétame a mí. A ver, Elena, que solo es un personaje, solo es eso. Mira, Gonzalo, yo no soy tonta, ¿eh? Yo sé lo que Bárbara está haciendo. ¿Ves cómo está paranoica? Además, deja de meterte en problemas. Va a estar ya, Elena. Sí, ya me contó mi madre lo de la golpiza. ¿Qué golpiza, Gonzalo? A ver. Sí, sí, que tu tía, la gata, aprovecha toda esta situación para echar la patada. No, las cosas no fueron así, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Cómo fueron? Pues muy diferentes. Mira, Gonzalo, mi tía es una persona explosiva, sí. Pero es buena persona, ¿eh? Y tu mamá también es explosiva. Eso es todo. Se juntaron y... No, ningún fue. Fue, fue así. Que se me ha venido encima. Con un jarrón que me quería romper la cabeza. Hombre, loco, casi me robé el bolso, como te digo. Y ha sido terrible porque yo he tenido que correr y ver cómo diablos salgo de ese lugar. De locos, hijo, de locos. Una violencia que no te cuento. O lo vas a negar. Elena. Hijo, que así fue, créeme. De casualidad, ¿ya te había dicho gracias por defenderme? Pues, la verdad, sí. Sí, sí, ya lo habías hecho. ¿Y lo puedo volver a hacer? Gracias, de verdad, Alejandro. Nunca nadie me había defendido. Bueno, seguramente no te habías metido antes en ningún problema de este tipo. Marlene, defenderte era lo que a mí me correspondía hacer. A mí este tipo de cosas me molestan mucho. Las mujeres como tú tienen que ser admiradas. Tienen que ser respetadas. En serio, no tienes nada que agradecerme. Eres el hombre más modesto que he conocido. Y me encanta. Me voy. Gracias. De nada. Elena, no puedo creer que dejases que pasara eso. Bueno, bueno, lo que pasa es que estaba tan entretenida viendo cómo se rompían. ¡A Gonzalo, por favor! ¿Sí? Obviamente fui por ayuda. Solamente que tardaron los vecinos en llegar. Eso es todo. Es que esa tía es una salvaje. ¡Una salvaje! Ya, entendi. Te lo juro que lo vi, yo lo sufrí. Ya, entendi, mamá. Elena, por favor, cuéntame cómo pasó. No, 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 Gonzalo. Por favor, que te lo cuente tu madre. Que ya sé que no rompo un plato, ¿verdad? Cuéntele, señora. Por favor, cuéntele. Todos los detalles. ¿Quieres todos los detalles? Sí, mamá. Pues siéntate, que es largo. Mira, yo he llegado y he tocado el timbre. Elena, quiero hablar contigo. Buenas tardes, don Mauricio. Soy su casero. Pasé por la renta y no lo encontré. Espero ya me la tenga lista. Paso mañana. Hasta luego. Buenas tardes. Le hablamos del banco para recordarle que tiene un saldo vencido en su cuenta de la tarjeta de crédito. Favor de realizar su pago a la brevedad. Para seguir gozando de los beneficios de su tarjeta de crédito. Gracias. ¿Ya se es muy bien? Ya. ¿Cómo? Sigues preocupada por Mauricio, ¿verdad? Pues sí, tía. No me gusta que esté solo así como está. Pero no quiere estar ni conmigo. Bueno, tienes que entenderlo. Es un momento muy difícil. Es una crisis. Su futuro está en duda. Lo entiendo, tía. Y trato de decirle todo lo que él me decía a mí cuando yo estaba mal. Yo quiero que confíe en mí. Pero no me gusta que me trate como si yo tuviera la culpa de lo que le está pasando. No, tranquila, amor. Ven, concéntrate en otra cosa. No, no puedo estar tranquila. ¿Sabes? Me da mucha tristeza que no nos podamos comunicar. Que no nos entendemos. Acabábamos hablar de esto y ya estamos peleando otra vez por lo mismo. Y mira, yo tampoco. Tengo una vida increíble y estoy en un parque de diversiones. Yo también de repente tengo ganas de ser una niña normal. Eres normal, mi amor. Un poco más loca, malgeniuda y hiperactiva. Tía, ¿es en serio? Pero eres normal, es en serio. Eres normal. No tengo ganas de repente de hacer cosas de niñas de mi edad. De salir, de tener un novio y pasármela bien. No quiero estar peleando todo el tiempo. Pues sí. Sí hay una manera de que se arreglen todos los problemas, Gonzalo. Y es que tú dejes la obra de teatro. ¿Te estás pidiendo que dejes la actuación? No, te estoy pidiendo que dejes la obra de teatro, que es muy diferente. Elena, es que no puedo creer que no me apoyes en mis sueños. O sea, en mi futuro. Cada vez que subes en escenario, triunfo. Cada vez que te subes a ese escenario, te besas con Bárbara. Gonzalo, yo te estoy pidiendo que hagas algo por nosotros. Eso es todo. Yo siempre te he apoyado en todo. Pero no te comportes como una niña. Es que eso no es un berrinche, Gonzalo. Te estoy pidiendo que me des mi lugar. Como tu mujer. Como tu esposa. Claro, es que tú no lo ves. Tú no lo ves porque eres muy inocente. Inocente. Sí, por no decir otra cosa. Y bien que me entendiste. Bárbara lo que quiere es separarnos. Pero... No, que lo está logrando. Eso es lo más triste de todo, que lo está logrando. No, no lo va a lograr. Y lo siento, pero yo esa obra no la voy a dejar. O sea, creo que esto se puede arreglar de otra forma, de otra manera. No la vas a dejar. Pues sí, si hay otra manera de que se arregle esto, Gonzalo. ¿Cómo? Con el divorcio. Si tú no dejas esa obra de teatro, quiero el divorcio. ¿Qué? ¿Ester? Lola, Lola. Ester es el peligro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Joven, Ester, ¿qué le pasó? ¡Joven! Ay, Dios. Ay, Dios, ¿qué pasó? Tengo que proteger a mi hija. Ay, es... No, no sé ni qué decirte. Es que me pongo a pensar y... ¿Por qué la vida se ha ensañado tanto contigo? Todo esto es muy difícil. Tú no te lo mereces. Yo tampoco lo sé, Coco. Por más que pienso, no logro entenderlo. Y te juro que a veces quisiera irme lejos, olvidarme de todo y de todos porque duele. ¿Y cómo duele? ¿Sabes? Alejandro tiene razón. Justo tiene que pagar lo que ha hecho. Tengo que detenerlo. Porque su próximo blanco puede ser mi hija, Ester. Ah, voy por mi bolsa. Un poquito de canela, a ver. Papitas, papitas, papitas. Me falta algo. ¿Qué me falta? Permiso. Sí, ¿qué pasa? Este, la premiación, ¿cuándo? Es ahora. La premiación es inmediatamente después. Sí, obviamente, claro. Yo los voy, yo no los... ¿Qué te pasa? Obvio. Lamenta. El divorcio, o sea, ¿estás loca? O sea, ¿tú crees que eso es lo que nos merecemos los dos? O sea, ¿qué quieres? Tirarlo toda a la basura. Ah, ¿qué pasa? Que como eso es lo que hace siempre tu familia. Ah, por lo menos en mi familia, Gonzalo, la gente no se aparece hasta en la sopa como en la tuya, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, eres incapaz de dejar la obra. Estás siendo muy egoísta. ¿Prefieres eso? ¿Prefieres eso a darte nuestro lugar, sí? O sea, ¿qué? No, no, es que lo que pasa es que si te das tu lugar a ti, pero también se lo das a tu mamá, claro. Es eso, o sea, que estás celosa. Claro que estoy celosa, Gonzalo. ¡Por supuesto que estoy celosa! Pero la pregunta aquí es, ¿hay razón para que yo me sienta celosa? Yo creo que sí, ¿eh? Claro que no. ¿Y sabes lo que pasa? Que lo que estás es influenciada por tu tía Gata. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que tú estás influenciada por tu madre, Pepa. Pero no te preocupes, Gonzalo. No te preocupes. Yo en verdad ya no te voy a estorbar. Solo te voy a pedir que cuando venga Bárbara, por favor, que no use mis cosas, ¿sí? Porque tiene la manía de robarse lo que no es suyo. No, Elena, espera un momento. Suéltame, déjame pasar. Pero espera tú. ¡Gonzalo! ¡Reacciona, Elena! ¡Reacciona, Elena! ¿Ven lo que conseguiste? ¿Estás tranquila? Gracias, mamá. Listo, Coco, ahora sí, vámonos. Me da tanta tristeza que estés perdiendo todo. Esto, Coco, solo son cosas materiales. Esto no importa. Lo hice una vez y lo voy a volver a hacer. Adiós, casa. Espero que algún día te conviertas en un verdadero hogar. Te lo deseo de todo corazón. ¡Ay! ¡Cómo tengo ropa! ¡Ya va! Hola. Hola. ¿Sí? ¿Ester? ¿Tú quién eres? Alejandro. ¿Alejandro? ¡Ah! 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 ¿Tú eres Alejandro? ¿Me lo suponía? Eh, perdón, pero yo a ti no te conozco. ¿Tú quién eres? No, quién yo soy no importa. Yo puedo ser X. Aquí lo importante es que estoy para defender a Esther de cualquier persona que le quiera hacer daño. Principalmente de ti. Ay, vas a ver cómo vas a dormir con este té. Gracias. Te vas a sentir más tranquila. Oye, por cierto, el necio de Mauricio ya te pagó lo del taxi. Pobrecito. Como dicen en nuestro rancho, al perro más flaco se le cargan las pulgas. Terco. Necio, pero pegado. ¿Habla con él? No, tía, ¿ahorita para qué? Para pelear otra vez. Lo que menos quieres es verme, seguro. Luego que se calme un poquito. ¿Te acuerdas ese tú? Yo me encargo de eso. Sí. Sí. ¿Y el pimienta? Zafo. Zafo, ya sé que zafas. ¡Ah! Mi amor. No, no, no. ¿Ahora qué te pasó, mi amor? Mi amor. Me voy a soparar de Gonzalo. Ay. Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando entre las Mendoza? ¿Por qué las relaciones tienen que ser tan difíciles? Explícanme por qué. Ah, porque si no, no serían relaciones, hombre. Bueno, ya, ya saquen a su mujer. No, 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 viene por otra tunda. Eso es lo que quiere. Ah, no, no, faltaba más. No quiero que os enfadéis, no. Vengo a arreglar las cosas como se debe, con alcurnia. Como a la mexicana. Caga. Ahí está. Ah, ya. Tanto dinero. Qué maravilla. Es cierto que el dinero no hace la felicidad, pero qué bien se siente tenerlo. Es una lástima que Emperatriz sea tan obstinada. Ya debería dejar de reírme solo. Me siento loco. Agustina. Agustina, ¿dónde estás? Ay, virgencita, esto que pasó es algo terrible. El don Justo mató a ese hombre. Lo mató. Por favor, apiádate de su alma para que tú seas su consuelo. Y puedo olvidar el infierno que Justo le hizo vivir. Ayuda. 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 Mira, X, o como te llames, ¿sí? Yo no he venido a discutir ni mucho menos hacerle daño a Esther. Me enteré de lo que pasó y yo soy preocupado por ella. Así que quiero verla. Pues hasta donde yo tengo entendido, ella no te quiere ver a ti. Ajá. ¿Sabes qué? Esta situación no da para juegos. ¿Dónde está? Descansando. Pues voy a verla y ni tú ni nadie me lo va a impedir. Ah, espérame un segundo. Mira, lo que te voy a decir no es nada personal, pero no creo que sea algún buen momento para que vayas a verla. Cuando te digo que necesito verla, es porque necesito verla, ¿me oyes? Nico, déjalo entrar. Pero... Mira, yo te agradezco mucho todo lo que has hecho, pero ya te puedo decir. Pero Esther, ¿y la cena? Ya preparé la cena, o sea, ni íbamos a cenar. Voy a estar bien. En serio. Me voy. A mí, ya. Me voy. Pongo tu delantal. Mi chavarrita. ¿Segura? Me voy. Permiso. Permiso. ¿Por qué lo hiciste? ¿Fue por emperatriz? No, Alejandro, no fue por emperatriz. Fue por ti. ¿Mamá? 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 Tal vez salió. Puede ser. Ay, qué extraño, Coco. Qué extraño se siente regresar a vivir a esta casa. Después de tantos años. Por favor, Esther, no me digas eso. Esa es la respuesta. No, tú sabes bien que esa no es la verdad. Estás confundida, Esther. Y ese ha sido tu problema durante toda tu vida. Lo único que has hecho es ver la vida desde tu propia óptica. Desde la burbuja en la que sigues viviendo, Esther. Yo lo único que quería era morirme para dejar de sentir esto. Pues muy mal hecho. Nunca debiste atentar contra tu propia vida, ni por mí, ni por nadie. Pero es que yo, si no voy a estar contigo, no quiero estar con nadie, Alejandro. No quiero vivir. Yo no sé cómo decírtelo, ¿sabes? Cómo hacerte entender que una vida conmigo tampoco vas a vivir. Es que yo te amo. ¿Sabes? Quisiera entrar en tus pensamientos para hacerte ver que estás tan equivocada conmigo. Esto es lo que sientes por mí, no es amor. Desde niña me vienes idealizando. Yo solamente he querido protegerte. Y tú has visto en mí cosas que no son, Esther. Por Dios, en tu mente y en tu corazón construiste un hombre, un ideal de hombre que yo no soy. Pero es que yo no te idealicé. Tú existes, Alejandro. Sí, sí. Pero mis sentimientos no te pertenecen. Mi amor no te pertenece. Esther, estoy seguro que un día vas a encontrar a ese hombre que sí te pertenezca. Y que sí te ame de verdad. Alguien real. No es ideal que desde niña le pusiste mis ojos, mi luz, mi rostro. Un día vaya a ver a ti el verdadero amor que tú te mereces, Esther. Es que tú eres ese hombre, Alejandro. ¿Qué pasó? ¿Tú me querías? Sí, te quería. Te quería y te sigo queriendo. Pero un amor, un amor distinto. Ese era un amor que tú desde niña lo empezaste a confundir. ¿Me estás diciendo que desde niña yo me inventé una mentira? No. Te estoy diciendo que desde niña. Tú has vivido confundida conmigo. Yo te quiero. Yo te quiero. No, tengo que confrontarlo. Solo viéndolo de frente, voy a encontrar la manera en que se cabe tanto dolor. Pero ¿cuántas veces tendremos que volver a empezar? ¿Eh? ¿Cuántas? Las veces que sean necesarias. Tal vez ya nos quitaron todo. Pero justo de real jamás nos podrá arrancar lo más importante. La fe, que es la certeza de lo que no se ve y si se espera. Y eso es mucho. Te lo aseguro. Por eso vamos a levantarnos. Vamos a resurgir del mismo polvo. Ay, amiga, puedes irte a descansar. Voy a estar bien, no te preocupes. ¿Sí? Bueno, pero si se te ofrece algo, ¿me llamas? Claro que sí. ¿Necesitas algo? Ah, sí. Por favor, réntame un auto, si es posible. De al mismo modelo que tenía a tu nombre. Sí, claro. Sí. Claro, no te preocupes. Gracias, Coco. Que descanses. Tú también. Tú también. ¿Qué quieres? ¿Y mi mamá? Está ocupada. ¿Qué quieres? Darle este dibujo que le hice en la escuela. A ver, dámelo. Yo se lo doy. Ya vete. Mira, toma este dinero y vete a comprar unos dulces. No regreses hasta que se haga de noche. ¿Me entendiste? ¿Ya? Es ser, hija mía. No quiero que sientas la ausencia de tu madre que yo sentí cuando era niña. No quiero, hija mía, no quiero. No quiero. Y yo también te quiero, pero de otra forma, Esther. Créeme que me duele verte así, pero la realidad es esta. Mi amor por ti es un amor distinto. Cuando me necesites, ahí voy a estar toda la vida para ti, Esther, pero como un amigo. Por Dios. Vine porque quería ver que estuvieras bien. Pero por favor, te ruego que no vuelvas a pensar en hacer una locura como esa. Por Dios santo, Esther, vive. Vive, vive, busca tu felicidad. Yo sé que la vas a encontrar con alguien. Y créeme, ese día, ese día que lo hagas, yo voy a estar muy feliz por ti. Alejandro, no te vayas. Te necesito. Verba, no te hace bien, Esther. Y no creo que sea bueno que tú y yo nos sigamos viendo por ahora. No. Si algún día entiendas que todo esto lo hago por tu bien. Adiós, Esther. Alejandro, si te vas, yo te juro que esta vez sí me mato. Ay, qué nervios. Ay, Dios mío. Debe haber guardado todo ahí en la cuenta. ¿Cómo me atreví? Mamá. Ah, hija. ¿De dónde sacaste ese dinero, mamá? Me, Dios mío. Gracias por ver el video.